Andar sin leer, vivirlo como vive un rey Y sois los de tus viejas y en este mundo La gente sin razón les quiere impedir su amor Que no veas a las que lo rompen con el sol La gente sin razón les quiere impedir su amor Y sois los de tus viejas y en este mundo La gente sin razón les quiere impedir su amor Y sois los de tus viejas y en este mundo Y sois los de tus viejas y en este mundo Y sois los de tus viejas y en este mundo Y sois los de los viejas y en este mundo No se puede negar y tú lo puedes borrar ¿Quieres perder? ¿A quién sufrir? ¿Se para? ¿Quieres perder? ¿A quién sufrir? ¿Cuál es más? ¿Quieres perder? Su amor de poder triunfará Por ti te da En tarde te arrepentirás Hoy sabrás que se amaba con pureza y perdón Tú sabes que la realidad para querer no existirá En tarde te arrepentirás Hoy sabrás que se amaba con pureza y perdón Trabajarán En tarde te arrepentirás La verdad te arrepentirás Si es el final del año